¡Hola guys gente! ¿Cómo están? Espero que súper bien, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog supongo que va a ser un vlog, espero se encuentren muy bien, como les dije yo estoy acá que recién terminé de hacer unos trabajos y de filmar un video para Instagram, que bueno, les voy a dejar acá mi Instagram por si lo quieren ir a ver, es de este maquillaje que ven acá que es sutil como para San Valentín ya se me salió un poco el labial, pero bueno, nada, si lo quieren ver les voy a dejar por acá como les dije en mi Instagram para que vayan y lo vean, bueno, ¿qué voy a hacer en el día de hoy? Voy a hacer los cuadros que yo les dije que quería estar haciendo para colgar acá en la pared, así que va a ser un día también de pintar y todo eso, ya son en realidad más que día ya es tarde, son las 5 de la tarde y va a ser entonces una tarde así pero antes de ponerme a pintar voy a hacer un reel porque me acaba de llegar algo de bogey que ustedes se mueren conmigo porque es súper lindo, es un adelanto del tema de San Valentín, así que vean, les voy a mostrar de paso bueno, vean, es esta cajita de acá y también esta bolsita toda cute, así que les voy a mostrar vean lo que es esto, o sea, me muero del amor, o sea, no, 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 es lo más, es un corazón enorme que lo tenés que romper, así tiki tiki y adentro trae maquillajes así que bueno, después lo voy a estar rompiendo y todo esto es de chocolate, así que hoy se come rico y por acá estos esmaltes bueno, les voy a mostrar no, este color lo quería desde hace rato siempre que bogey me enviaba alguno de los productos este color me faltaba probar y vean, este colorcito lila también está muy lindo y este blanco que ya lo probé y también está muy bueno bueno, y acá estamos con Sebi que está súper ansioso más que yo y bueno, vamos a filmar el momento que vamos a romper ay no, ¿por qué? viste, te da cosita romperlo a ver, tenemos acá trae martillito claro y adentro que trae más chocolates maquillaje ¿se pueden comer? vamos a vamos a ay, está re duro a ver, vamos a ver qué hay acá adentro podés comer el primer bocado ¿esto se come en serio? sí es chocolate y sí wow rojo es chocolate rojo bueno, ahora ya estoy acá en la pieza me puse esta remerita les voy a mostrar lo que estuve pintando anoche porque a veces me agarran como esos ataques más que nada cuando llueve cuando llueve me agarra las ganas esas de pintar me llega la inspiración, no sé así que les voy a mostrar hay un desorden, eso sí ignorenlo bueno, este es mi rinconcito para pintar tengo que ordenar toda esa parte de ahí pero bueno, vean no sé, pintó como un atardecer una cosa así había visto una foto en Pinterest y me guié por la foto entonces, bueno, así es como quedó no suelo como inspirarme tanto, tanto en fotos sino por ahí en algunas imágenes o algo de eso pero tipo más dibujadas, digamos pero esto era una foto real, digamos entonces bueno, así quedó las nubes siento que se podía haber quedado mejor bueno, yo porque soy perfeccionista pero las nubes el tema son las nubes siento que se podía haber quedado un poquito mejor pero nada, la verdad es que me gusta estoy bastante conforme bueno, me voy a ir a comprar porque a la noche quiero hacer empanadas y no tengo tapa de empanadas ni nada de eso así que tengo que salir a comprar y después, bueno, más tarde me pondré a pintar y todo eso lo bueno es que ya sé qué es lo que quiero estar haciendo para los cuadritos ya me doy como una idea, digamos así que nada ah, y eso también, vean ay, casi se me cabe vean, esta parte de acá esta pared, digamos que es donde está el sillón también quiero pintar no pintarla poner unos cuadros pero unos cuadros, digamos grandes para esa parte como pero ahí sí que no sé qué hacer pienso que voy a hacer una especie de o sea, que tenga como colores medios naranjas o sea como medios marroncitos bordó o sea quiero como que tengan esos colores y más o menos con esos subtonos así que bueno vamos a ver qué sale pero eso no lo voy a estar haciendo esta vez porque si no no me va a alcanzar el tiempo pero más adelante porque además tengo que comprar los lienzos porque solamente tengo tres y me va a alcanzar para allá adelante aparte son chiquititos los que tengo y ahí quiero poner como el espacio es más grande quiero que sean como cuatro o tres pero grandes vamos a ponernos el barbijo hay mucho viento ya estoy volviendo con las cositas que compré vean compré un huevito kinder no sé si se me escucha por el barbijo pero bueno compré un huevito kinder porque más tarde a la noche van a venir mis papás y se lo voy a dar a mi hermanita y por dios vean este atardecer tan bello amo los atardeceres se dieron cuenta ¿no? ya es súper de noche ya son como las doce y media más o menos al final hoy no pude hacer el tema de los cuadritos así que lo voy a estar haciendo mañana no les pude filmar mucho porque justo habían llegado mis papás como les dije había hecho empanadas y estuvimos comiendo ahí un rato así que bueno ahora me voy a poner a tejer un rato después me voy a entrar a bañar y ya me voy a dormir y ya está Gracias por ver el video. Buen día, gente. Ya es el día siguiente. Estoy acá desayunando. No sé por qué. En cámara me veo como si fuera que tengo la piel súper brillosa, pero en persona no me veo así. Me puse cremita y no sé, estoy brillando. Vean, acá en esta parte. Wow. Bueno, hoy va a ser un día donde voy a estar súper solita, así que voy a aprovechar a hacer todas las cosas que tengo para hacer. Estamos con Michael, que ahora lo van a estar viendo. El otro día me preguntaron por Kitty y Kitty no se suele subir mucho al sillón. El que se sube siempre es este bebé. Por ejemplo, ahora Kitty está durmiendo en el piso, porque como está fresquito el piso, a ella le gusta estar ahí. Pero él no, él busca algo calentito. Yo estoy esperando la lluvia. O sea, supuestamente esta semana llovía y solo llovió ayer un rato, después salió el sol. Me están estafando. Yo quería lluvia. Lluvia quería Michael y no. Ahí viene la mamu. La mamu. Bueno, ya terminé de trabajar en la computadora. Después me puse a limpiar y ahora voy a calentar la comida. Por suerte no me toca cocinar hoy. Así que bueno, voy a estar comiendo lo que sobró de anoche. Voy a comer pollito con verduritas arriba y empanada. Y mientras voy a estar terminando esta serie que me falta un capítulo y ya la termino. Que se llama Ciudad Invisible. La verdad es que está muy buena, se las recomiendo. Trata de criaturas mitológicas, las sirenas. Yo pensé que iba a haber más sirenas porque yo soy fan de las sirenas, pero no. Hay una sola. Así que nada, se las recomiendo, vayan a verla si no tienen nada para ver. Bueno, vean. Acá tengo para pintar. Tengo tres lienzos. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer, igual voy a usar solo dos. Porque como les dije, voy a necesitar solo dos. Y el tercero probablemente después haga algo. Se me ocurrió hacer algo para la cocina también. Así que capaz que lo use para eso. Para hacer como una decoración para la parte de la cocina. Algo como poner café o algo de eso. No sé. Algo voy a ir improvisando. Y en esa pared que ven ahí, no sé si les comenté. Pero también tengo ganas de decorarla con todos esos dibujos de ese estilo. ¿Ven? Como los que hice ahí. Y como que hacer más. Hacer varios. Hacer varios y pegarlos todos por esa paredcita de ahí. Así que vamos a ver qué tal. Y bueno, vean. Acá tengo mi rinconcito que es para, digamos, pintar y todo eso. Pero me quedó bastante chico. Así que lo que voy a hacer es cambiar la mesita. Voy a usar otra que es más grande. Para poder acomodarme mucho mejor. Y poder poner todas las cosas tranquilamente. Bueno. Así que ahora lo que voy a usar también es este cosito de acá. Que vean. Lo hice también en cerámica. Y en vez de usar este. Ahora lo voy a cambiar por este. Y bueno, tengo que limpiar un poco la mesa. Limpiar el agua. Porque el otro día, como lo estuve usando, está cochina el agua. Y el cuadrito que estaba acá ya no está. Porque, ¿se acuerdan? Que les dije que se lo iba a regalar a mis papás. Así que, bueno. Ya se los di. Y se los di anoche. Aproveché que vinieron. Bueno, acá tengo esta velita. Que ya no le queda casi nada. Porque me gusta como prender una velita cuando pinto y todo eso. Así que siempre la tengo por ahí. Porque, no sé. Es como que me ayuda a relajarme y concentrarme más en lo que estoy haciendo. Y vean. El otro día compré estas acuarelas. Estas acuarelas no. Estos acrílicos. Me guié. Dije acuarelas porque el nombre de la marca se llama. Acuarel. Pero, nada. Son acrílicos blancos. Y la verdad es que son muy buenos. O sea, literal con una pincelada quedan súper bien. Así que se los recomiendo. Me traje tres. Porque yo soy mucho de usar los blancos para poder mezclar los colores. Y voy a usar para esta ocasión acrílicos. Voy a pintarlo todo con acrílicos. Y voy a usar estos de acá. Que son los nuevos que se les mostré hace poco. Que son de la marca Ribis. Tiene 24 colores. La medida que estoy usando es de 30 por 30. Así que viene súper bien. Porque el otro cuadrito también es de 30 por 30. Y ya está. Casi que está presentado. Casi que está listo. Casi que está listo. Casi que está listo. Bueno, vean cómo es que quedó El cuadrito, ahí ya lo tengo Terminado, me gusta usar acrílicos Porque es la manera en la que Se secan súper rápido Y bueno, como yo soy una persona Súper impaciente, me viene Súper de 10 usar acrílicos Bueno, esto Lo dejé así, me gusta el resultado Lo que hice fue copiar Esta parte, ahora les voy a mostrar de dónde me Inspiré, ya les dije que de Pinterest Pero les voy a mostrar la imagen Vean Me inspiré de esta imagen Que conseguí en Pinterest Pero lo que hice fue Agregarle Como estas mariposas Y estas luciernas Acá al costado Lo que sí voy a hacer es Después darle como un contorno Un poco más de luminosidad En la parte de las hojitas Para que no queden tan oscuras Ya tengo el otro cuadrito Todo pintado de negro Ya está seco Y este es el cuadrito Que todavía no sé Qué es lo que le voy a estar haciendo Obviamente voy a usar Como la misma temática Que esta Este cuadrito que hice Pero no sé bien exactamente Qué puedo hacer La idea Una de las ideas Que se me había ocurrido Para agregarle A este cuadro Era hacer como Cuarzos No sé Alguna matista O alguna piedra De esas Pero No sabía cómo ubicarla Y nada Dije bueno Lo que puedo hacer ahora Es aprovechar Y hacer como Una matista Por acá O sea Para los que no saben Lo que es una matista Es como Estas piedritas Así que ven acá Y bueno Hacerla tipo violeta Y eso Hace un rato Salí de bañarme Ya se hizo más tarde El otro cuadro Al final Lo voy a estar pintando Después de la noche No digo a la nochecita Porque a la noche Vienen unos amigos A comer Vamos a hacer patis O algo en la parrilla Así que bueno Vamos a estar en esas Y después Si tengo ganas Voy a seguir con el otro cuadrito O en todo caso Lo haré otro día No sé Así que Nada Ahora me voy a poner A merendar Nos estamos yendo A comprar con Sebi Acá está el muchacho Hola Este es el segundo clip Porque Sofí No quiere poner el anterior Porque estaba cantando Horrible Horrible cantaba No quiere Bueno, ya volvimos de comprar Uy, Michael me vas a hacer tirar la cámara Ya compré todo lo que tenía que comprar Y mucho más también Porque pasé por un local Y me compré este jogging que ven acá Que necesitaba uno como para andar Y este me re gustó, me super gusta este gris oscuro Así que bueno, me compré este joggingcito Y una calza Yo soy super super team de las calzas Más que de los jeans Por eso es que ahora que me vean con jeans Es super raro Pero este igual es cómodo Por eso es que lo llevo Pero por lo general siempre estoy con calzas Y me compré esta calza negra Que nada, también una calcita Nunca viene de más Una calcita negra clásica Estoy editando el video Y me di cuenta que jamás lo saludé Así que me paso por acá para saludarlos Les mando un beso enorme Y nos vemos ahora sí en el próximo video Bye I'm yours Y nos vemos en el próximo video Chau